Saludos a todos desde Tamarindo, en el Festival de Arte, la Ola de Arte de Tamarindo. Yo como participante, como invitado, lo cual agradezco y apoyo el evento, estoy haciendo una intervención muralística aquí en las instalaciones del Best Western, en la pared exterior, con personajes de mi imaginario. Mi obra está fundamentada en el ambiente afrocaribeño, y por eso toda la pared, desde el inicio hasta el final, va a estar dominada por un conjunto de personajes afrodescendientes. Los mismos hablan o tratan de comunicar estados de armonía, de relajación, de paz, de equilibrio, por eso todos contemplan de alguna manera armoniosa el horizonte, el mar, que es el encanto del lugar. Gracias. 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 Gracias.